Hola que tal mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Pierre y esto es Viaja y Calla, el día de hoy en este vídeo les voy a estar enseñando lugares para visitar aquí en la Costa Brava Este lugar increíble aquí en Cataluña no solo son playas, calas y pueblos bonitos sino que tiene mucho más para ofrecer Así que en este vídeo voy a estar enseñándoles lugares un poco distintos, algún parque nacional, algún pueblo particular Pues un poco de todo para que disfruten de esta Costa Brava y no solo visiten las playas sino todo lo que es esta parte aquí en Cataluña Así que bueno sin más que decir vamos a empezar Bueno Boni para empezar en este vídeo seguramente se preguntarán dónde estoy y es que vamos a empezar fuerte con Cadaqués Este no solo es uno de los pueblos más bonitos de la Costa Brava ni de Cataluña sino de toda España Ya que es un lugar súper turístico, muy bonito y realmente conocido también porque aquí vivió o aquí Sepita vivió Salvador Dalí Así que muy importante venir a Cadaqués, este impresionante pueblo de la Costa Brava y de toda España en general Así que visítenlo sin falta y ya les voy a ir hablando un poco sobre este lugar Entre las cosas curiosas de Cadaqués es que fue atacada y destruida en 1543 por el pirata Barbarroja Quien también arrasó la iglesia original que luego fue nuevamente construida Te resultará curioso también saber que la estructura de los edificios del pueblo se sustenta en piedras de pizarra negra Aunque una de las particularidades como pueden ver es que todas las casas son de color blanco También me gustaría decir que Cadaqués es el pueblo más oriental de la península ibérica Se dice que Salvador Dalí colocó un cristal en el dormitorio de su domicilio en Port Lligat Para ser el primer habitante de la península que contemplaba la luz del sol a diario Aquí entre las cosas más bonitas que puedes ver y hacer en Cadaqués pues obviamente no puedes perderte el centro histórico Simplemente camina por todas sus calles bonitas y ya vas a ver todas estas casas pintadas de blanco Con ventanas azules muy bonitas de ver realmente Asimismo tiene una grandísima variedad de bares y restaurantes Pues más o menos un menú diario te puede salir a unos 16 euros Así como un platillo de pescado te puede salir entre 18 a 22 Dependiendo de lo que te pidas, si te pides una pella de mariscos o algo así Pues te saldrá un poco más caro Así que en general los precios son un poco más caros que en Barcelona Al menos acá, igualmente con el tema del hospedaje Es un poco más caro aquí en Cadaqués que en otros pueblos de la Costa Brava Así que también tener eso en consideración ya que es muy visitado por turistas Mucha vida, mucho turismo y playas muy bonitas Ya que si recorres toda la bahía del puerto marítimo de Cadaqués Te vas a ir encontrando pequeñas calas y playas a lo largo del puerto Que seguro que te van a encantar Bueno y también tiene alguna zona blanca donde podrás estacionar sin tener que pagar Pero en su mayoría es muy difícil conseguir un sitio para poder dejar el vehículo aquí Ya que es un lugar realmente muy turístico y se llena muchísimo Y entrando al pueblo mano derecha también está este estacionamiento grande Este es privado por lo cual no tienen que pagarlo Pero también está muy bien ubicado y es una opción por si también vienen en carro Así que vengan bien temprano si quieren pasear en Cadaqués Y luego pasear pues por ejemplo a Cap de Creus Que por cierto es el siguiente sitio que vamos a ir ahora Así que espero que les guste y vamos para allá Uno de los tres museos del triángulo de Dalí Que queda el otro en Figueras y el otro en Pubol Donde está un castillo que él compró Pues a menos de 10 minutos aquí en Port Ligat Muy cerquita de Cadaqués Se encuentra esta casa Museo Dalí Que realmente como consejo les digo que ahora por el tema pues de la pandemia y tal Pues el aforo es muy limitado por lo cual las reservas están prácticamente agotadas Este sitio lo visitan muchísimos turistas Muchísima gente local también Por lo cual si vienen hagan sus reservas Compran sus entradas por internet Para poder venir y poder entrar Porque básicamente yo no pude ya que estaba Ya que hoy es sábado ya estaba lleno hasta el martes Entonces imagínense lo visitado Que es por dentro de la casa Museo Dalí aquí en Port Ligat Bueno gente el siguiente sitio que tienen que visitar Sobre todo si estás aquí cerca de Cadaqués Solo a 15 minutos vienes a Cap de Creus O Cabo de Creus en español Este increíble cabo es de verdad de lo más famoso aquí de Cataluña Es un parque natural impresionante Visitado por muchos arqueólogos Ya que no solo son las increíbles vistas Digamos que lo abrupto de los acantilados Y las dos y las olas Este increíble lugar Sino que también la riqueza geológica que hay E histórica Este sitio Cap de Creus Pues tiene mucha historia Ya que a sus primeros datos Pues lo citan en el 3000 antes de Cristo Bueno y para llegar a esta zona de caminos En la que estoy Pues tienen que poner GPS de dirección Como si fuesen acá la CULIP Y va a llegar un momento En el que hay una pequeña barrera En la que les van a hacer pagar 5 euros Para poder dejar ahí el vehículo Y venirse caminando Bordeando toda esta parte de la costa Muy bonita Una caminata realmente recomendada Bueno y en que vas pasando Muchísimas playas y calas bonitas La verdad es que son pocas Las que realmente puedes bañarte En las que puedes nadar Porque muchas son totalmente vírgenes Y partes de la reserva natural Luego tienes unas como estas Que si es verdad que te puedes bañar De hecho tienen su propio camino Pero hay una mayoría de lugares Que vas pasando Que está totalmente prohibido Bueno y también A lo largo del camino Te puedes ir encontrando Formaciones como esta Y esta de aquí abajo Donde son como unos pequeños murales En los que vas Pues aprendiendo un poco Acerca de la historia De toda esta parte de aquí De Cap de Creus Conocido muy famoso Por todos los acantilados Y calas que tiene Además de todas las rutas De senderismo Que puedes hacer por aquí Y los increíbles miradores Que hay Desde toda la parte de Cap de Creus De Creus puedes visitar Lo que es el faro de Cap de Creus Que tiene un punto de información Donde te pueden ir guiando Hacia el sitio al que quieras ir También tiene un par de restaurantes Justo enfrente Y aquí detrás del faro También como pueden ver El estacionamiento aquí Es gratuito Pero si se llena bastante Ya que esta zona Es muy visitada También este sitio Tiene su grandísima importancia histórica Ya que toda la parte de Cap de Creus Fue una de las primeras pobladas De toda Europa Ya que civilizaciones Como la griega Y la romana Pues pasaron por aquí Y dejaron sus marcas A lo que hoy en día podemos ver Me gusta mucho esta parte del faro Que puede dejar el coche Y pues caminar toda esta parte Hacer tu propia ruta de senderismo Y explorar todas esas pequeñitas calas Que hay alrededor de todo Cap de Creus Bueno y una de las rutas de senderismo De la que les hablaba Pues llega a este punto acá Que se llama La Cueva del Inferno O sea la Cueva del Infierno Realmente es impresionante Como se ve Desde aquí arriba Las vistas que tiene Y los colores abajo De esa pequeña Partecita de agua De mar Está impresionante Este sitio Pueden venir bajando Desde allá arriba Donde se ve el faro Unos 8 minutos Menos de 10 Llegan a esta zona Aquí impresionante Bueno y ya saben El faro de Cap de Creus Todos estos caminos de senderismo La Cueva del Inferno Cala Yugadora Lugares imprescindibles De venir Si te vienes aquí Acá Que es muy cerquita Cap de Creus Y bueno gente Ahora nos encontramos En el siguiente sitio Y es que este es uno Que hace muy poco No conocía la verdad Pero me sorprendió Muchísimo La historia que tiene Y sobre todo Su ubicación Estamos en las ruinas De Ampuria Y aquí pegado al mar En el Golfo de Roces Muy cerca O prácticamente En donde queda San Martí de Ampuria Se encuentran Estas ruinas Grieco-Romanas Que tienen muchísima historia Me parece súper interesante Realmente Que se encuentran aquí Estas ruinas Y que nada A 10 metros Justo enfrente Está la playa de San Martí Ampuria Es una playa Muy bonita también Para visitar Por lo cual Si vienes a esta playa También pudieses acercarte A ver estas ruinas Que son súper interesantes Y fundada por los griegos Esta ciudad Se empezó a conocer Como Ampuria Ampurion A finales del siglo V Antes de Cristo Realmente Es muy antiguo Bueno y muy cerca Aquí también A unos 30 minutos Se encuentra un poblado Que se llama Ampuria Blava Y es muy interesante Ya que cuenta Con aproximadamente Unos 24 kilómetros De canales Navegables Por lo cual Le dicen Que es la Venecia De España También es muy interesante Este sitio Porque es muy bonito Y muy moderno Aquí se practica Lo que es paracaidismo Así que si quieren Hacer algo de paracaidismo Aquí en Cataluña Este es uno de los sitios A los cuales pueden ir Y a unos 30 minutos De acá También se encuentra Un lugar muy importante Llamado Islas Medas Mucha gente No lo conoce Pero la verdad Es que son un conjunto De pequeñas islas Donde es Según dicen El mejor lugar Para hacer submarinismo Aquí en Cataluña Bueno y para llegar Básicamente Hay que poner Ruinas de Ampurias En Google Maps Y los van a llevar A lo que es la entrada De este museo Justo antes A la derecha Tienen un sitio Para estacionar Totalmente gratis Ya que es lo que es Como el estacionamiento De la playa que hay Y también Este parque está Dividido en dos zonas Lo que es la parte griega De la que ya hablábamos Un poco Y la parte romana Es bastante interesante Ya que en el siglo 3 Antes de Cristo Ellos toman posesión De Emporión Y le cambiaron El nombre A Emporiae Se iniciaba así Desde aquí La romanización De toda la península Ibérica También es interesante Que aquí se encontraron Tres pueblos antiguos Por los griegos Fenicios Y romanos Hasta que Julio César Al nombrar la colonia Pues deshizo la división Y estableció la unión Entre ellos Ya les comentaba antes En cada que Es y capdéqueros Que había mucha historia En esta parte De la costa brava Uno de los pueblos europeos Más antiguos O donde Se tiene data Que fueron los más antiguos Poblados Así que Es muy interesante Realmente venir para acá Y nada Dejenme en sus comentarios Si les gustó Y ahora vamos a ir Al siguiente sitio Al siguiente lugar Bueno y cuando les comento Que la costa brava Lo tiene todo Es que no miento Sin duda Este es un lugar increíble Y único que tienen que venir Estamos ahora En el pueblo de Pals Este pueblo medieval Que se encuentra En la costa brava Pero este pueblo acá Queda a menos de 10 minutos O 7 De lo que es la costa Tiene playas muy bonitas cerca Como son la playa De Lilla Arroya Entre otras Playas bonitas Así que este pueblo Tiene que estar Sí o sí En su top de lugares Para venir aquí En la costa brava Todo el casco histórico Está envuelto En una gran muralla antigua Que está impresionante Muy bonito La verdad Bueno digamos que Al llegar por lo que es Como la avenida Para llegar al pueblo de Pals Pues tienes un parking Que es pago Aquí a la izquierda De zona azul Y luego tienes Un poco más adelante A la derecha El que yo les comento Que es gratuito Y solo tienes que ir derecho Y vas a llegar A la parte antigua Aunque ya habíamos visitado Poblos medievales Que aprovecho y les dejo Aquí arriba Y en la descripción El video Pues nunca había visitado Uno cerca de la playa Aquí en la costa brava Por eso les recomiendo Pasarse por este pueblo Sobre todo en la tarde Y luego un día Intenso de playa Ya que viene mucha gente A pasearse Por las calles Del pueblo de Pals Disfrutar de su arquitectura Ir al mirador Que está arriba del todo Visitar la antigua iglesia Y la antigua torre Además Dispone de varias tiendas De recuerdos Buenos lugares Para comerte un rico helado Y merendarte algo Mientras paseas Por este pueblo medieval Que está muy bonito Bueno y ya saben Visita obligatoria Venir al pueblo de Pals Si pasan por aquí cerca Queda unos 30 minutos Más o menos De playa O quizá un poco menos La verdad Está increíble Este antiguo pueblo medieval Aquí en pleno corazón De la Costa Brava Bueno y ya para ir finalizando También les quiero comentar Que el próximo video Será acerca de pueblos Para venir a ver a Nial En la Costa Brava Pueblos con mucha vida Y mucha actividad Para que vengan Y disfruten Así que nada Recuerda suscribirte Dejar tu like Nos vemos dentro de unos pocos días Con un nuevo video Hasta la próxima Chau! 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 Gracias.